Uruguayaldía.com Compartir la preocupación por los efectos fundamentalmente en caminería secundaria y caminería rural de las características de estos últimos tiempos, ¿no? Las lluvias muy intensas y en algunos casos las inundaciones, en varios departamentos las inundaciones. En ese sentido hemos, con el Congreso Intendente, acordado un modo de complementación entre las partidas ya dispuestas para el programa 008 del año 2009 con las partidas también ya dispuestas para el programa 008 del 2010. De modo de que se pueda hacer uso de la totalidad de los recursos, incluso más allá del 31 de diciembre. Y en el caso que algunos tengan necesidad por haber ya consumido las partidas del 2009 de adelantar gastos, hacerlo cargándolos a los recursos que están previstos para el 2010. Además, estas dificultades generan la necesidad de reforzar el funcionamiento de las regionales, particularmente las propias regionales del Ministerio de Transporte, fundamentalmente las regionales de los departamentos que sufrieron inundaciones. En ese sentido hemos previsto, hemos gestionado la posibilidad de un respaldo de aumento de crédito por una cifra no demasiado importante, de un millón de dólares, que permita poder fortalecer los suministros en disposición de estas regionales para apoyar el trabajo de las Intendencias y de los vecinos del área rural. Gracias.